Este domingo se celebra el Día Internacional de la Mujer y en Nicaragua se conmemora a partir de distintas iniciativas. Por una parte, el Gobierno con el Ministerio de la Familia y la Corte Suprema de Justicia desarrolla varios eventos. Mañana, el Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, celebra un encuentro de mujeres empresarias y este domingo, organizaciones como la Red de Mujeres contra la Violencia y el Movimiento Autónomo de Mujeres están convocando a una marcha a lo largo de la Avenida Bolívar. Nos acompaña Sandra Ramos, dirigente del Movimiento de Mujeres, Marielena Cuadra, una de las proponentes también de lo que después se conoció como la Ley 779. Buenas noches, Sandra. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos, Carlos. ¿Cómo celebran? ¿Qué balance tienen de los avances de las mujeres y sus derechos, las mujeres sindicalistas que están asociadas al Movimiento de Mujeres, Marielena Cuadra? Bueno, mira, reconocer que hace más de 200 años las mujeres están trabajando y batallando por sus derechos. Desde la revolución industrial que se originó con la industria textil del vestuario, las mujeres han demandado y lucharon tanto por la jornada laboral de 8 horas. Y paradójicamente todavía, en pleno siglo XXI, las mujeres trabajadoras de Nicaragua seguimos defendiendo la jornada laboral de 8 horas. Es decir, que tengamos derecho a trabajar 48 horas laborales, no más de esas. ¿Qué es lo contrario que pasa en el entorno maquilador de este país? Extensa y agotadora jornada de trabajo. En la zona franca, el ingreso de las mujeres, ¿cuánto depende de las extras? ¿Las extras están basadas en tiempo adicional o en tareas adicionales que hacen en el tiempo de labores? En tiempo y tarea. Es decir, el salario de las mujeres, desde el 2014 se negoció por la mesa tripartita un salario mínimo para el sector de las maquilas desde el 2014 de un 8% cada año. Es decir, un dígito. Mientras los otros sectores pelearon por los dos dígitos, el movimiento sindical decidió en este sector negociar un dígito. Amén a que pobrecitos los empleadores de la zona franca se pueden ir sin hacer mayores análisis sobre las prerrogativas que el gobierno de Nicaragua le da a este sector para que pueda producir en este país. Estas empresas están exentas de impuestos y vamos a trabajar un estudio en cuánto implica estas exenciones de impuestos que se le ofrece a este sector importante de la economía del país que va de impuesto, ¿verdad?, bajo concesiones jurídicas. Y si tiene tanta prerrogativa, ¿por qué los salarios son tan comprimidos en el caso de la industria del vestuario? Muchos te dicen, muchos empresarios te dicen, sí, el salario mínimo es 4.025 Córdoba, pero las trabajadoras ganan más que eso. Sí, ganan más que eso. Pero ¿a costa de qué? A costa de una sobreexplotación de su fuerza laboral y uno de los grandes desafíos que vamos a tener nosotras en el coloquio de las mujeres obreras es discutir la ley de salario mínimo, porque la ley de salario mínimo establece que cuando te aumenten el salario no te pueden aumentar las normas de producción y aquí es al contrario, aumenta el salario, aumenta la norma de producción, por lo tanto, la trabajadora nunca va a ver un salario digno, ¿verdad?, porque jamás le va a alcanzar los cuatro mil y pico, los cinco que llega a ganar para alcanzar una canasta básica de vida. El argumento del sector empresarial es que la zona franca han garantizado empleo permanente por un largo periodo, principalmente a mujeres. La suspensión de los TPL está implicando ya una reducción de puestos de trabajo, ¿qué tan preparados están los empresarios y, digamos, las mujeres organizadas en sindicatos para buscar alternativas a esa situación? Mira, en el caso de los TPL, desde hace mucho rato las empresas vienen cerrando ya líneas de producción. Se han salido del entorno de la industria maquiladora, en el caso de la zona franca, industria de las Mercedes, y se han desplazado a otros municipios del país, pero ya no con la misma cantidad de trabajadores que tenían acá. Entonces, sí que ha ido de manera paulatina reduciéndose el empleo en la zona franca. Se prevé que a partir de ya de marzo se empiecen a ver realmente el impacto en industria, porque se tenía la esperanza de que hubiese una concesión especial, y esto es bien difícil porque vos sabes que los TPL se negociaron en el acuerdo de libre comercio, el DR CAFTA con los Estados Unidos. Pero en este momento se ha producido ya suspensión de puestos de trabajo, ¿se puede contabilizar el impacto? Es que se van cerrando líneas poco a poco, o ya persona que renuncia, persona que despide, esa no regresa, no se sustituye por otra. Ahí hay contabilización ya, ¿verdad? Sobre dónde estamos perdiendo empleo, de los 30 mil empleos que se prevén, ¿verdad? Creemos nosotras que no van a ser 30 mil, van a ser menos, por este proceso que han venido haciendo las empresas de sacando a la gente de los puestos de trabajo desde antes que se terminaran los TPL. ¿Cuál es la situación en el campo? Ustedes también trabajan apoyando mujeres organizadas en cooperativas, tienen acceso a la tierra, demanda de crédito, los obstáculos en el campo son mayores que en la parte urbana. Por supuesto, las condiciones de ventaja que tiene una mujer urbana y una rural son también difíciles, pero también más difíciles en el campo. Por ejemplo, la Coordinadora de Mujeres Rurales ha demandado, ¿verdad?, la implementación de la Ley 717, y no es que le regalen la tierra a las mujeres, sino que creen el fondo de crédito para que las mujeres puedan comprar la tierra. Todavía hoy, a tres años de haber aprobado esa ley, sigue siendo un sueño, todavía no he hecho realidad para las mujeres, que se nos va a convertir en pesadilla. A pesar de todos los esfuerzos que se han venido haciendo a lo largo de estos últimos 10 años por escriturar la propiedad en nombre de las mujeres, o mancomunada con el que era primer propietario de la tierra, aún hay una gran brecha terrible de desigualdad en el campo. Las mujeres apenas representan el 23% de las propietarias de propiedades y de tenencia de la tierra. Hay una gran brecha que todavía hacen falta más políticas claras y voluntad política de nuestros gobernantes para que realmente se implementen políticas, no que maquillen el avance de las mujeres, sino que se avance realmente en la concreta, en ir cerrando esas brechas de desigualdad. Más adelante en el programa hablaremos con dos representantes de Oxfam, esta ONG internacional británica, que están realizando una serie de estudios en relación al impacto que tienen los avances en los derechos de las mujeres, en la reducción de la desigualdad, en temas como el acceso a la tierra, el acceso al crédito, pero además en la modificación de las políticas fiscales para favorecer los intereses de las mujeres. Vamos a la ley 779, que es uno de los polos de discusión, conversación y de controversia este 8 de marzo. La Corte Suprema, la magistrada Albaluz Ramos, tiene su propia visión de cómo se ha implementado la ley. La última vez que conversamos en este programa, tenía exposiciones muy críticas en relación a cómo se introdujo el tema de la mediación, cómo se reformó la ley por la vía del reglamento. ¿Cuáles han sido los efectos prácticos? Mira, se ha visto una disminución de la denuncia de violencia, pero no porque la violencia haya disminuido, sino por el mecanismo que implementó el reglamento de la ley 779 que impide el ejercicio del derecho de las mujeres a poner una demanda específica. Las mujeres no es que no estén sufriendo y viviendo violencia, y no es que se haya disminuido. Han disminuido la denuncia porque el proceso ahora es más engorroso. Nadie quiere ir a contarle al colega, hombre o mujer, del CPC o del gabinete de la familia todos los problemas que tengo, ¿verdad? Para poder llegar hasta la comisaría de la mujer. Todavía ese proceso que es en el que nosotras hemos introducido ante la corte, ¿verdad? Un recurso de inconstitucionalidad, casi todas las organizaciones de mujeres de este país, porque creemos que revictimiza y continúa revictimizando a las mujeres en el ejercicio de sus derechos. ¿El recurso fue aceptado por la corte? El recurso ha sido aceptado, se nos ha notificado, y que solo están esperando que el primer abogado de este país, ¿verdad?, se pronuncie. Ya sabemos nosotras, es decir, ya sabemos pues qué es lo que van a responder, porque lo sabemos, porque lo intuimos, porque han habido una serie de indicadores que nos van reflejando que por las pistolas de quien sea se va a instalar y se va a hacer lo que considera un estado patriarcal que debe de hacerse para las mujeres. Por ejemplo, las comisarías de la mujer ya no se llaman comisarías de la mujer, ahora son comisarías de la familia. Entonces, ¿cómo es posible que la cooperación internacional haya dado tanto respaldo y apoyo para que se creara este instrumento en favor de las mujeres y ahora, pues, de la noche a la mañana desaparece su espíritu y se convierte en otra cosa? Hemos visto también que ya los juzgados de violencia como que se han detenido, ya no es aquel estrés de que vamos a formar los juzgados de violencia, los vamos a ampliar, vamos a hacer ciento y pico de juzgados de violencia, se detuvo. Ahora lo que se está trabajando es los juzgados de familia. ¿En el balance de este 8 de marzo, en tu opinión, ¿hay razones de optimismo, de esperanza, o se celebra de una perspectiva, digamos, de retroceso o de pesimismo? Mira, te quiero decir lo siguiente, cada año hay un balance de avances y de retroceso. Todo lo que hemos ganado hasta hoy está en riesgo. Por lo tanto, si nosotras vamos a la calle, si vamos a marchar y si hacemos discusiones para analizar lo que nos está pasando, es porque sabemos que hay retroceso en nuestros derechos y lo que queremos es empujarlo. Implica también un sentimiento de esperanza, porque sin esperanza no podemos seguir en la lucha, pero también implica un sentimiento de rebeldía, de frustración también en las calles, pero también de seguir colocando con mayor rebeldía las demandas históricas de las mujeres nicaragüenses, pues y las mujeres del mundo vamos a salir a las calles porque sentimos que nuestros derechos todavía no han sido logrados en un 100% y en el caso de Nicaragua, pues hace falta mucho camino por recorrer para que sea una realidad la igualdad entre hombres y mujeres. Yo soy del criterio que el modelo económico en este país, que es un modelo de acumulación, es un modelo de exportación, no contribuye a la sostenibilidad de la vida. La vida que nosotras las mujeres queremos vivir no nos está ayudando porque no es con proyectos, no es con programas especiales pequeños y de corto alcance que vamos a resolver estas grandes asimetrías que hay en todos nuestros derechos. Gracias Sandra Ramos por sus reflexiones en torno a este 8 de marzo que se celebra el domingo, hay una marcha en la avenida Bolívar, hay distintas actividades de distintos grupos de mujeres, entre ellos el movimiento Marilena Cuadra, que celebra un coloquio con las mujeres obreras para discutir sobre el salario mínimo y diferentes demandas y tópicos. ¡Gracias!